De acuerdo con información del Subsecretario de Planeación y Desarrollo Turístico de la Secretaría de Turismo del Estado, Rafael Sarmiento, un aproximado de 4.25 millones de pesos están asignados para hacer las adecuaciones necesarias y a finales del próximo año se logra la designación de Pueblo Mágico a nombre de Dios. Es una mezcla de recursos mitad y mitad del sector federal y del gobierno del Estado. Ahorita ya estamos haciendo precisamente la propuesta para el 2017, sí se le va a inyectar, todavía estamos elaborando la cifra, el proyecto para nombre de Dios. La idea es en el 2017 meter la infraestructura a nombre de Dios, hay que hacer mucho trabajo el que hay que hacer. El 11 de noviembre, como bien mencionó el secretario, a las 6 de la tarde se va a instalar el Comité Pueblo Mágico, en el cual se va a invitar a todos los sectores, tanto empresariales, comerciales, comerciantes, políticos, de nombre de Dios, con la intención de que todos aporten a ese Pueblo Mágico, para hacer el comité. Entonces se está buscando la inversión, pero sí, definitivamente sí la vamos a empujar bastante. Reportó Erika Uribe.